¿Cuántos años se cumplirán en el país semanal? Hay semanas en las cuales tiene uno o dos o tres asuntos posibles porque han ocurrido cosas e incluso está uno un poco encendido, no sé, con algún asunto, por ejemplo, o con varios. Y hay otras semanas en las cuales la verdad es que si uno no quiere repetirse en exceso, lo cual por otra parte es inevitable que todos los columnistas al cabo de tantos años hagamos. Pero si uno no quiere repetirse en exceso, pues a veces hay días en que meto el folio en la máquina y digo, bueno, ¿y ahora? Ya me toca. Cuando uno escribe una columna que sabe que va a ser leída en principio por bastante gente, el domingo y tal y cual, a pesar de que a veces yo sea muy crítico, incluso supongo que acervo a veces y tal, pues uno no puede amargar absolutamente el día a los lectores. Y en el fondo yo pienso que si uno escribe columnas no tiene más remedio que ser en el fondo algo optimista. Aunque a lo mejor en mi caso haya gente que diga, no, pues está usted muy cascarrabias o está usted de buñón o está, todo le parece mal, en fin. Bueno, sí, es posible que a menudo ocurra eso, pero si no fuera un poco optimista no me molestaría en escribirlos. En el fondo uno tiene un poco de esperanza de que algo cambie de lo que no le gusta o de lo que le parece mal o de lo que le parece equivocado o de lo que le parece suicida incluso. Y que, bueno, unas pocas personas, nunca he esperado uno que sean muchas, pues digan, ah, pues mira, esto no lo había pensado de esta manera, este argumento quizá pues me ha convencido o ahora lo veo distinto y ahí hay un poco de optimismo. Es que mucha gente, mucha gente incluso me dice, me dice, es que mire, yo le agradezco mucho porque cuando leo lo que usted opina tal en los artículos, pienso que no estoy loca o que no estoy loco, que no soy el único que piensa esto. Si la gente piensa un poco, gracias a lo que uno ha argumentado, gracias, si piensa un poco, a lo mejor piensa para mal. Y dice, bueno, este tío es un cretino y es un memo y yo estoy expuesto a ser llamado imbécil, igual que yo puedo llamar imbécil a otro, ¿no? Por supuesto, y lo acepto. Y no digo que no lo sea. Y en todo caso, para quien lo opine, pues no se ve. Pero bueno, si alguien se para a pensar, a veces yo siempre agradezco cuando alguien me dice algo, incluso aunque sea para mal, al menos se ha tomado la molestia de leer. Me parece que de los más recientes, uno de los que más he irritado es uno que titulé perrólatras, en el cual pobres perros no les criticaba a ellos en absoluto, aunque mucha gente decidió que los odiaba, que les tenía miedo, en fin, este tipo de cosas, o que no tenía ninguna empatía con los animales, estas cosas que te dicen, no, no era el caso. Yo lo que criticaba era, pues, a algunos dueños de perros, un tipo de dueño de perros, que, en fin, que no admiten que haya gente a la cual, pues, no les guste, no les dé miedo, y que no hay que imponerlos en todas partes, como algunos de estos pretenden. ¡Gracias!